2004 2004 2005 �оз 2013 2015 2015 2006 2013 2013 2015 2015 2019 No, humo para la inspiración, perfecta combinación Acción y emoción, en nuestras palabras, el que no llora No mamá En la habitación No, humo para la inspiración, perfecta combinación Acción y emoción, en nuestras palabras, el que no llora No mamá Puffin herb, listening to tunes, consuming all the boom while watching cartoons Feeling loony this afternoon, make my way to the spot where the homies meet up And make hip-hop a way to get by, while getting high Why lie, who's got la sota, cause I wanna buy City nights be blinding my vision, but it's all good Cause tonight I'll be finding my way with intuition Bringing friction to this mission, now listen Puffin mad villain in my cassette deck Inspiring the suspect to chop next Now who's next, gots to give love and respects To my homie Sam, keep your head up, you'll see land once again I hold you down with my words and my pen, my friend, one love No mamá No mamá No mamá Gracias por ver el video.